Muchos me critican pero pocos me conocen Voy caminando escuchando muchas voces Muchos me critican pero pocos me conocen Voy caminando escuchando muchas voces Que dicen la mera verdad no se creen Pues poco me interesa lo que diga usted Muchos me critican pero pocos me conocen Voy caminando escuchando muchas voces Que dicen la mera verdad no se creen Pues poco me interesa lo que diga usted Poco me interesa lo que digan los demás Esta es mi vida y no paro de remarja Bueno voy a comenzar con este tema Ya que hay muchos habladores por aquí Donde quiera que critican de mi vida Sin saber nada de ella pero bueno Yo mejor sigo mi camino no me voy a ver rendido Por criticas que no tienen sentido alguno Que trato de imitar Nah man yo soy real no me parezco a ninguno Flow puro es el que saco yo te lo aseguro Que rendirme eso no está en mis planes De los errores aprendí no volver a confiar en nadie Porque claro siempre hay quien traiciona Y recuerden esto Que la traición nunca pero nunca se perdona Muchos me critican pero pocos me conocen Voy caminando escuchando muchas voces Que dicen la mera verdad no se que Pues poco me interesa lo que diga usted Muchos me critican pero pocos me conocen Voy caminando escuchando muchas voces Que dicen la mera verdad no se que Pues poco me interesa lo que diga usted Y que en este mundo hay mucha hipocresía men Les da la mano y terminan agarrándote el bien Así como la ve mientras habla de mi Yo solo me burlo de usted Porque no tiene mas que hacer que andar abriendo la boca Pero se lo vuelvo a repetir que eso a mi no me importa Porque eso es cosa de cada quien Así que hable todo lo que quiera Pero sepa bien que aquí estoy yo Y no me paro Soy un underground y llegaré hasta lo alto Pero escúchame todo lo que te digo Que esta vida es como un simple acertijo Y la gente dirá cosas que no vas a hacer Por eso yo hago lo que se me da la gana Al fin y al cabo como todos terminaré sin nada Muchos me critican pero pocos me conocen Voy caminando escuchando muchas voces Que dicen la mera verdad no se que Pues poco me interesa lo que diga usted Muchos me critican pero pocos me conocen Voy caminando escuchando muchas voces Que dicen la mera verdad no se que Pues poco me interesa lo que diga usted She's a la mera verdad no se que Con la mera verdad no se que whit Cell 1 1 1 4 6 4 11 12 19 Gracias.